Perfecto, Titi, ya está en movimiento precisamente la categoría... Escuela, la más chiquita. Escuela, la más chiquitita de todos, preparándose para lo que será esta final. Un campeonato que está apasionante, muy reñido. Pablo Lizarraga nos repasa, nos cuenta grilla de partida para esta segunda final de la tarde. En larga en la mejor posición, Alejo Saizer. A su lado estará Benjamín Pona. Tercero, Valentino Silveira, el puntero del campeonato. Cuarto, Gianluca Sartori. Quinto, Juani Castelli. Sexto, Nicolás Puta. Séptimo, Francesco Sartori. Octavo, Tiziano Stanganelli. Noveno, Diego Broencer. Décimo, Luan Panasiu. Un décimo, Silvian Hettinger. Décimo, segundo, Emiliano Pociel. Décimo, tercero, León Panasiu. Décimo, cuarto, Aaron Wecker. Los 14 pilotos que están habilitados para correr esta final. Ahí está, entonces, así la grilla de partida, entonces, será para esta categoría escuela que tiene una gran lucha en el campeonato, que tiene a dos que no están en esa lucha del campeonato largando adelante, tanto a Benjamín Saizer, Alejo Saizer, perdón, como también a Benjamín Pona. Ahí está. Vienen rápido, chicos. Vienen rápido, hay que bajar un poquito esa velocidad. Esto es largada en movimiento, pero viene pasado de velocidad, ordenado, pero pasado de velocidad, me parece. Ahí está el semáforo, no, no se apagó. No se apagó. Venían muy rápido, ¿no? Sí, demasiado rápido y demasiado desordenado. Bien, no nos parecía, ya veíamos venir ahí a los chicos un poco desacomodados. Vienen muy rápido, lo van a frenar de vuelta y lo van a seformar, ¿eh? Sí, venían muy rápido. El banderillero de la última curva le hizo señas más bajo. Y fíjate esta imagen. Germán Cortés y el presidente diciéndole al vicegobernador qué es lo que está pasando en la pista. Está interesado en saber, ¿no? ¿Cómo dices? Siempre, siempre, todos los días se aprende algo nuevo. Se aprende algo nuevo. Ah, estamos aprendiendo normas de Carte. Ah, muy bien, muy bien. Está bien. Tiene que interesar más el automovilismo misionero para venir y apoyarnos mucho más que necesitamos. Sí, sí, por supuesto. Casi todas las carreras estoy participando realmente. Bueno, ni hablar del esfuerzo que se ha hecho con el tema del TC y demás, que ha venido tanta gente a la provincia. Y bueno, la organización también de todo esto que depende de Germán, de la federación. Y bueno, un buen trabajo de equipo. Qué lindo ver a todos los niños, a estos chiquititos, los futuros pilotos misioneros a nivel nacional. Realmente ver tan chiquititos y corriendo con esa cancha, como decimos nosotros, es muy llamativo. Muy lindo verlos. Muy lindo. Gracias, Bici. Gracias. Ahí está la palabra del vicegobernador. Vuelven a ver si se larga. Me parece que vienen muy rápido otra vez. A ver si se larga o no. Si se larga, se apagó el semáforo. Largada entonces. Saizer por adentro. Pona por afuera. Primero y segundo. ¡Uh! El toque. Se tiró de cabeza a Castelli. Se tiró de cabeza a Castelli. Se montó Sartori. Quedaron todos en la larga. Ahí lo vemos a Bronzer. Más complicado. Hay un card montado ahí. Sí, Sartori está montado. Se montó otro. Sí, sí, se montó todo. Sartori con su hermano. Es ambos Sartori, me parece. Sí, sí, ambos Sartori que quedaron montados. Me parece que sin problemas igual, ¿eh? Ambos Sartori se quedaron montados ahí. Francesco sobre el karting de Gianluca. Me parece que la carrera sigue sin problemas. Hay alguien más que se quedó ahí. ¡Upa! Y un roce. Silveira me parece. Más adelante. Me parece. No sé si no es Silveira, ¿eh? Pero ya lo vamos a buscar. Mientras tanto, la lucha está ahí con Luan Panasiou, que viene por delante. Lo tiene también Aaron Wecker, ¿eh? Y la imagen que se queda con los que vienen completando allí. Mientras tanto, el líder es Alejo Saizer, que ha logrado tomar una gran ventaja. Va a cumplir la primera vuelta. Alejo. Y aquí está este pelotón en el cual todo se daba con mucha más pelea. Adelante Saizer. Nico Uta, que aprovechó. Es el segundo. Ahí pasa Silvan Heitinger. Valentino Silveira, que aparece ahí. El que venía tirándose también por Emiliano Porcígel. Por adentro. Máquina 21. Buscando Aaron Wecker. También ya lo vamos a ir acomodando a todos. Y me va a decir Pablo en un ratito quiénes más perdieron y quiénes más ganaron. Alejo Saizer. Mientras tanto, abstraído de eso que pasó por detrás. No ha sido bueno el ítem de la alargada en la final. No lo han completado hoy los chicos. Se pasaron en el primer intento y en el segundo pasó absolutamente de todo. Venía muy rápido la alargada, pero bueno, se dio a protestar. El que perdió todo fue Benjamín Pona. Que quedó ahí enganchado y hizo abandono en la competencia. Alargaba segundo. Lamentablemente hizo abandono en la competencia. Por eso te decía Silveira. Tapa, otro roce más. Otro roce más. Está muy bien complicado. Heitinger ahí. Heitinger, el que está metido en esa lucha. Me parece que venía con Uta, ¿no? Sí, sí. Uta que marchaba segundo. Venía para superarlo, para intentar superarlo. Bueno, perdió también Nico Uta que había pasado segundo. No, ahí está. Nico sigue segundo. No era... Con Luan Panaciu. Era Luan Panaciu, me parece. Bueno, venía más complicado en ese roce entonces. Acomodándose un poco todo lo que viene sucediendo. Que es un montón. En la primera vuelta era Emiliano Poziel el que se terminó enganchando. Me parece también ahí. Bueno, viene de todo. Esta es la imagen de la carrera. La lucha está dada ahí porque venía Aaron Wecker. Porque viene Stanganelli también buscando por afuera la lucha rueda a rueda con Wecker. Y el que aprovechaba era Luan Panaciu para intentar superarlos a ambos. Mientras tanto el líder Alejo Seiser va como en otra cosa. Récord de vuelta para él en minuto 5, 435 milésimas para quedar adelante en la competencia. Y ahí viene ese pelotón el que se viene dando absolutamente con todo. Wecker que venía peleando con Stanganelli que también se tiraba por adentro junto con Luan Panaciu. Y ahí está, decíamos precisamente, Stanganelli que termina perdiendo todo. Se va al césped, al pasto, perdiendo algunas posiciones. Ese segundo pelotón viene con todo. Y Seiser mientras tanto aprovecha todo esto para escaparse. Al igual que Nico Uta que pasa segundo. Ahí los dos primeros en la recta principal. El tercero ya pasó que es Valentino Silveira. También con cierta tranquilidad. Y acá lo que falta es tranquilidad. Porque mira, como vienen dando, se perdió Panaciu en ese paso. Otra vez metiéndose adelante. Mirá como viene Wecker empujándolo a quien estaba ahí que era Bronzer. Que aprovechó pasar por adentro. Decíamos Wecker que venía en la lucha. Y el que perdió fue posible en ese roce. Alguna posición también. Pero viene cambiando permanentemente en ese mano a mano. Que parece que intentará equilibrarse ahora. Acomodarse ahora. Pero la lucha está planteada. Entre ambos Panaciu venían ahí Luan y León. Que se han distanciado un poquitito. Y va a poseer. Y va a poseer con Bronzer para pasarlo por adentro. Y viene también Aaron Wecker que es el que perdió un poco más en esta vuelta. Y tómese un respiro porque realmente la carrera no da respiro en ese segundo pelotón. Adelante y en otra historia está el piloto del Dorado, Alejo Saizer. Que ya le hace tres segundos a Nicolás Uta. Que viene segundo. Valentino Silveira. Tercero todavía tranquilo. Silveira. Valentino Silveira por aquí por la recta principal. Viene tercero. Ahí está. El líder del campeonato que es tercero. Tercero tranquilo. Cuarto. Se despegó el pelotón Luan Panaciu. Y ahí atrás viene León Panaciu. Que ahí perdió. Diego Bronzer. Y Pociel. Y Aaron Wecker. Y Pociel. Que lo superó a todos. Ahí recién lo superaba. Lo veíamos a Pociel superarlo a Luan Panaciu. Venía buscando. A León Panaciu. Perdón. El que también venía buscando y superando era Bronzer. Que hace lo propio con León. Que viene perdiendo algunas posiciones. Que ya venía defendiéndose de Aaron Wecker. Que también lo superó. Ahí está Pociel. Ahí viene Bronzer. En esa parte. En la bajada. Y ya la presión que recibe León Panaciu. Intentando superarlo. Viene Aaron Wecker. En ese mano a mano. Ahí está. Las dos máquinas. Que esto vale la séptima posición. Que ostenta por ahora León. Y que busca Wecker precisamente. Estamos ya llegando a la mitad de la carrera. Sí. Cuatro o cinco vueltas de nueve. Porque se descontó una. Por la farsa alargada. Sizer gana con récord de vuelta. Vienen parejitos todos los tiempos de él. En minuto cinco. Es el único que está por debajo del minuto seis. Es el puntero de la carrera. Que ya le hizo en medios segundos. Aquí la pelea. Wecker. Por Wecker y... Panaciu. Y León Panaciu. Por el octavo lugar. Ahí venía la pelea. Es el nuevo séptimo. Ahí está. Y se va a venir otra vez Stangarelli. Ahí está Tiziano. Que viene empujando desde el noveno lugar. León Panaciu. Ya perdió el octavo lugar con Wecker. Y ahí está Tiziano. Que quiere superarlo también. A León. Que viene marchando octavo. Hay buena carrera de Luan Panaciu. Usted me va a recordar. A ver cómo largó. Yo vengo con eso. Permanentemente. Y además más atrás lo veíamos ahí a Francesco Sartori. Intentando recuperar también alguna posición. Después de esa largada. Donde estuvo más complicado. Y eso es importante en función de campeonato. Luan Panaciu largó en la décima posición. Y ya está cuarto. Avanzó seis lugares. Fue de los que más avanzó en función de la carrera. Emiliano Pozil. De el puesto 12 al puesto 5. Viene avanzando también. Ahí lo veíamos. O sea, está Nganelli que dio cuenta de León Panaciu. Y por detrás ya lo tienen. A Francesco Sartori. Que intentará también superarlo. A León Francesco que intenta recuperar posiciones en función de campeonato. En función de campeonato, Pablo. Precisamente el que más va sumando es Valentino Silveira. Que marcha tercero en la competencia. Cuando alguien se va quedando. Se va quedando. Silveira. Silveira, si no me equivoco. El putero campeonato. No sé si no es. Espere, espere, espere que lo busco. Ya lo vamos a confirmar. Silveira que registró paso por la recta principal. Ahí vemos esa lucha. Esa es la imagen del Luan Panaciu. Aquí viene Emiliano Pozil. Allí en esa zona de la pista. Allá en la recta opuesta. Ahí está Brunser. Ahí veíamos la imagen de Juan Castelli. Que también viene en la lucha con Francesco Sartori. En esa parte en la bajada. Un poquito más adelante. Ahí estaba también Stanganelli. Aquí Alejo Sizer. Vamos a la recta principal. Donde Sizer va a cumplir una nueva vuelta. Me quedo con Alejo. Ahí me quedo cuando van siete vueltas. Quedan tres por delante. El líder pasa Pablo. Y aquí el escolta. Pasó Alejo Sizer. Puntero de la carrera. Segundo viene Nicolás Uta. Clasificamos con imágenes. Tercero. No lo vemos a Valentino Silveira. Me parece que era el que se quedó ahí. Para mí se quedó Silveira. Así que va a empezar a caer. Viene Luan Panaciu. Luan Panaciu. El nuevo tercero. Cuarto. Va a pasar Emiliano Pozil. Se quedó Valentino Silveira. Era el que se había quedado. Sí. Golpe para el campeonato. Quinto. Ahora es Diego Broencer. Sexto. Aaron Wecker. Séptimo. Tiziano. Están Ganelli. Octavo. Francesco Sartori. Noveno. Juani Castelli. Décimo. León Panaciu. Undécimo. Gianluca Sartori. Confirmado el abandono de Valentino Silveira. Que no parecía que era Valentino el que se quedaba en recta. Ahí arrancó otra vez Valentino. Importante para él terminar por lo menos para llevarse un punto en esta final y no ceder tanto en la lucha por el campeonato. Este es Uta. Este es el escolta. Gran carrera de Nico que ya está segundo y usted me dijo que largó décimo, ¿no? Sí, señor. Gran carrera de Nico. El que también está haciendo un carrerón es este señor. El que administra la punta desde la que largó, que es Alejo Sizer, que pasa un momento fantástico. En Obera lo hizo muy bien. Tuvo aquel incidente. También corrió a nivel nacional en la IAME en los últimos días. Y ahí está Silveira. El líder del campeonato está complicado. Complicado. Está complicado Silveira. Me parece que se queda de manera definitiva ya. Una pena por él. Y en esto hay que... Última vuelta. Estamos... En la última vuelta. En la última vuelta, claro. Tiene razón usted. Ya estamos en la última vuelta. Va rumbo a la victoria. Este karting número 11. El de Alejo Sizer, que buscará sumar puntos importantes, que le servirá para meterse un poquito más cerca. Estaba lejos, pero va a terminar esta fecha cerca en la lucha por el campeonato. Así que anótelo de aquí a lo que resta del campeonato. El piloto del Dorado, que va rumbo a la victoria. Falta todavía un ratito, pero es lo que busca. ¿A cuánto pasó Sizer del escolta en la última vuelta? Ah, 10 segundos. 10 segundos. Mire lo que le sacó. Una eternidad. En 9 vueltas, 10 segundos. En 9 vueltas, 10 segundos. Un carrerón. Un gran fin de semana para Alejo Sizer, que ganará la carrera y se sumará a la lucha por el campeonato. Va a ganar... ¡Galó! Anótelo al piloto del Dorado. Para la segunda mitad del año, como protagonista, se sube a la lucha por el campeonato. Gran triunfo de Sizer. Muy buen segundo lugar para Nico Uta. Alcanzando el segundo puesto, habiendo alargado décimo, como decía Pablo hace un ratito. Y el que esperamos es al que más va a ganar en función de campeonato. Es el tercero, que ya se mete en la recta principal y que va a cumplir también allí. Aparece Emiliano Posse. Emiliano Posse es el tercero. El tercero. Le estoy esperando a Luan Parasiu. No me digas que se quedó Luan. Ahí está. Recibe Luan en el cuarto lugar y mire cómo pasan todos. Viene Wecker encabezando allí. Pasó Aaron quinto. Sartori, que recuperó un montón. Francesco sexto. Después están Ganelli, Castelli, Brumser y Gianluca Sartori, que son los que se enroscaron en esa lucha permanente a lo largo de la carrera. Se le dio la primera victoria para Alejo Sizer, el piloto de El Dorado. Cerró su fin de semana perfecto. Pol, serie y final para el chico de El Dorado, que está corriendo en la llame a nivel nacional. Logra su primera victoria a nivel provincial. Se saca la espina de lo que pasó en Noverá. Ganó con un acumulado de 9 minutos 51 segundos. 719 milésimas. Segundo fue Nicolás Uta. Tercero llegó Emiliano Posse haciendo su primer podio en la categoría. Cuarto, Luan Panasiu, como decía Mauro, el que más ganó en función del campeonato. Quinto, Aaron Wecker. Sexto, Francesco Sartori. Séptimo, Tiziano, Stanganelli. Octavo, Juani Castelli. Noveno, Diego Brunser. Décimo, Gianluca Sartori. Undécimo, León Panasiu. Décimo segundo, Silvan Hedinger. Décimo tercero, Valentino Silveira. Con vueltas menos. Y no registró paso, Benjamín Pona, que quedó enganchado en la primera vuelta. Una pera para, bueno, en este caso la gente de Rosamonte Racing Car, ¿no? Tanto Silveira como Pona teniendo que abandonar y sobre todo Valentino que venía como líder del campeonato. ¿Dónde? Gracias.